Hola Jenny, bienvenidos a otro video queridos Hoy vamos a revisitar el álbum 21 de Adele Ya revisitamos 19, dos canciones Ahora vamos a revisitar 21 Faltan horas para que salga Easy On Me El nuevo single de su próximo álbum que va a salir el mes que viene Que se va a llamar 30 Ya tenemos tapa y todo tic Me gustó, la tapa está buena Es más o menos el mismo concepto que tenía con las otras Nada más que acá, lo que me di cuenta es que esta como que tiene menos oscuridad Es como más colorful a comparación de los otros Como que era como esa siempre con un fondo medio oscuro No sé, así que supongo que salió de eso Bueno, estoy viendo el tracklist de 21 Y conozco casi todas las canciones Rolling in the Deep conocemos Rumor Has It lo conozco porque se viralizó por Glee Turning Tables conozco Don't you remember Set fire to the rain Ah, set fire to the rain is iconic Ay, lo rey quiero escuchar He won't go He won't go No me acuerdo Take it all Tampoco, I'll be waiting Tampoco, one and only Sí, conozco Lovesome Someone like you I found a boy Mmm, ¿cuál elegimos? ¿Elegimos? Vamos a ponernos tipo Cheesy Ah, elegamos Lovesome Lovesome No me acuerdo Tipo Ni como sonaba Ni nada Vamos Ok Ok Whenever I'm alone with you Whenever I'm alone with you Whenever I'm alone with you Whatever I'm alone with you Whatever I'm alone with you Whatever I'm alone with you I will always love you Fua Es como tiene una voz muy bendecida O sea, tipo Effortless Sin intentarlo demasiado Tipo Le sale un bozarrones como Gifter Fua Whenever I'm alone with you Como bozar nomad, ¿no? Tipo Un poquito Es una vibe este tema Tipo Uh Yes Yaaaaas Es como una clásica Tipo un instant classic Suena, ¿no? Tenía ahí como una vibe Media bosa nova Tipo Me gustó mucho Acabo Estaba leyendo en Genius Mientras escuchaba la canción Que en realidad es un cover Tipo Elegimos tipo El único cover de 21 O sea, imagínense eso Tipo Ni me acordaba de esto De que era un cover esta canción Es muy una Es muy una Un álbum track Va perfecto con lo que es La temática de 21 No creo que sea la mejor Igual Obviamente Tipo Del álbum Pero me parece un cover La verdad que no conozco el original Pero 10 puntos Es una vibe Es como para tenerla ahí de fondo En algún restaurante Ahí mientras estás comiendo Con tu Media naranja Ah Vamos a elegir otro track El cierre Vamos a elegir el cierre Que se llama I found the boy Que si lo escuché alguna vez Ni me acuerdo Porque la verdad que No lo tengo registrado En mi memoria Y A ver Última canción ¿Sabes? Me hace acordar Por ahí La guitarra A A Figurates De Jesse Reyes No sé por qué ¿Sabes? You're the wiser word Disguised from greed Suave Boris Just a child Who Belongs On her knees Slow But I found a boy Who I love more Than I ever did you before So stand beside The river I cried And let yourself down Look how you want me now That I don't need you Period 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 Oh You thought that I Crumble to my knees At the first time of you Crawling back to me De amor To whisper I won't stand by you Bye Bye Cause I found a boy Who I No, no, no. I could never look into your eyes And settle for wrong and ignore the right When I find a boy who loves me more Than you ever did before So stand beside the river you cry And lay yourself down So all you want me now I don't need you What a way to close the album No guys, if you heard this song I forgot Because the truth is that I didn't remember it What a good song, this woman has a songwriting And now stay at the side of the river that I cried and let you go And at the end when he does the plot twist he says Now stay at the side of the river that I'm going to cry and let you go Bueno Eso Nada, en hora sale Easy On Me Así que Supongo que nos vemos Capaz tipo suba video Suba primero Easy On Me que este tipo Porque lo tengo que editar todavía Tengo otros videos en espera Pero bueno, no importa Déjenme en los comentarios Si ustedes conocían estos temas Si les gusta Si están esperando Easy On Me Y nos vemos en un próximo video I'm out Y nos vemos en un próximo video